Seguimos en esta tertulia de este miércoles 5 de mayo de 2021. Continuamos con Gabriel Budiño, Patricia González, Agustín Iturralde y Karina Novarese. Acá el cambio de conducción lo anunciamos por lo menos de forma más prolija, ¿vieron? No fue el primero de mayo, no fue última hora, no fue por un tuit. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. El senador Guido Manini Ríos criticó ayer los fallos judiciales que obligaron al Ministerio de Vivienda a otorgar una solución habitacional a familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo. Hablando en la media hora previa de la sesión del Senado, Manini Ríos sostuvo que esas resoluciones son una intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Ejecutivo. No queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras en este fallo, pero claramente esto es lo que ocurrirá con las instituciones del Estado, ya que se afectan las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio de toda la sociedad. El Poder Judicial con este tipo de sentencias está asumiendo funciones que competen al gobierno en políticas de vivienda. Recordemos, el asentamiento Nuevo Comienzo se formó a fines de 2019 en la zona de Santa Catalina, luego de que unas 80 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y a una empresa privada. La ocupación derivó en una investigación penal a cargo del fiscal Diego Pérez, ya que existía la sospecha de que grupos de crimen organizado habían promovido la instalación irregular de los vecinos para controlar una zona estratégica para realizar actividades ilícitas. En marzo, Pérez imputó a 20 personas por el delito de usurpación y ordenó el desalojo del predio. Sin embargo, los vecinos acudieron a la clínica del litigio estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Con el asesoramiento del abogado Juan Cereta, estas personas acudieron al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas y al mismo tiempo presentaron acciones de amparo ante la justicia uruguaya. En ambas instancias, los fallos fueron contra el Estado. Bueno, ¿cómo vieron este pronunciamiento de Manini sobre la justicia en particular a propósito de este caso? Este caso tan redundante, vuelvo a la palabra, pero tan particular porque está la vivienda nada más y nada menos, de por medio, y la vivienda de familias también con hijos menores. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere empezar? No, va, como quieras, Karina, si querés empezar. Ah, claro, es igual, es igual. Logramos mayoría de mujeres hoy en la tertulia, o sea que tenés derecho a elegir, digamos. Ahora, en este sentido. Un ratito de mayoría. A ver, la verdad, Manini, si hablamos de declaraciones inconvenientes, cuando una persona dice no queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras es porque quieren atribuir intencionalidades desestabilizadoras. La verdad que después vamos a analizar específicamente la decisión de la justicia, pero por algo en este país existe división de poderes, existe una justicia que funciona como funciona, que tendrá sus problemas, pero que nunca se ha comprobado un caso flagrante, bueno, que yo recuerde por lo menos de corrupción o de problemas de ese tipo. Y tenemos a Manini Ríos saliendo a decir que el sistema político no puede aceptar la interferencia de la justicia. A ver, de Pique tiene totalmente confundidas las diferencias entre los poderes. No hay interferencia en este caso. El Poder Ejecutivo tomó una decisión, la Intendencia tomó otra, y acá hay un recurso de apelación, que es un recurso constitucional que tienen los ciudadanos uruguayos, y un juez, más de un juez, porque después esto ya pasó por la cadena de la justicia, digamos, que dicen, bueno, estas familias tienen razón, no tienen vivienda y tienen derecho a la vivienda. Después podemos ir a lo de fondo, que es qué decidieron estos jueces. Pero en principio las declaraciones de Manini Ríos me parecen absolutamente... que confunden y que perjudican a la propia democracia, más allá de lo que le pueda pasar al Ministerio de Vivienda con dos o tres familias, o más allá de la jurisprudencia de la que él habla, que la jurisprudencia, ojo, tampoco es que sea un arma letal para utilizarla todo el tiempo. Y después, si quieren, en la segunda parte hablo un poco de eso, porque me parece muy exagerado como lo plantea Manini Ríos. ¿Quién quiere seguir? Gabriel, dale. Sí, no, yo iba a ir por esa misma línea y quizás también por eso le di la derecha a Karina, porque me imaginaba que su análisis iba a ir por ese lado. No es la primera vez, y eso creo que también marca la impronta de estas declaraciones de Manini Ríos que acomete contra la justicia, ¿no? Es decir, sus cuestionamientos a los fiscales, sus cuestionamientos al Poder Judicial, su negativa, digamos, a presentarse. Estas declaraciones con ese tono tan castrense que tiene Manini y con menciones tan populistas como lo que se decide fuera del país, haciendo referencia a la demanda presentada ante organismos de Naciones Unidas. Y olvidando la Constitución, perdón, ¿no? Porque eso está en la Constitución de nuestro país. Exactamente. Y hablando de la voluntad del pueblo uruguayo y de quienes fueron elegidos por el pueblo. Es decir, los discursos de Manini generalmente creo que van a quedar para la historia, para ser analizados en profundidad, en el tono ese populista de atribuirse, digamos, el poder popular a partir de la representación democrática, que no es exactamente eso que dice Manini. Interpreto que también lo del basarse en fallos internacionales tiene que ver con lo que él ha señalado en otros momentos también de los cambios en la filosofía del derecho en cuanto a tomar del exterior nuevas corrientes, nuevas tendencias jurídicas, ¿no? Y aplicarlas a Uruguay. Entiendo que también venía por ahí. Exacto, pero además hace mención a como que las resoluciones del Poder Judicial están siendo por encima de la Constitución, cuando es la propia Constitución la que establece el derecho a la vivienda. Entonces, hay un juego discursivo de Manini que realmente me resulta aterrador. Estaba mirando, él insistió en que debería ser el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y no la Justicia como repartición del Estado la encargada de atender las necesidades habitacionales de diferentes sectores de la población, privilegiando el acceso a la vivienda a los colectivos de menores ingresos, dijo. Y remarcó que al darle una vivienda a una de las familias demandantes, la cartera dejó sin solución a una familia que había cumplido con todos los requisitos en un proceso de varios meses. Así también lo argumento. Lo que evidentemente demuestra que hay un déficit de vivienda. Y ni te cuento lo que se puede venir, pero se le encontrará en el medio una solución política antes de que se vaya todo por el lado de la justicia. ¿Qué puede pasar a futuro? Esa es otra de sus preocupaciones y la de Irene Moreira, la ministra de Vivienda y titular y esposa de Manini. Patricia. Sí, me parece que eso, que hay como tres o cuatro temas y me preocupan profundamente los temas que traen Gabriel y Karina también. Creo que por un lado hay un problema viviendo en el país que ningún actor del sistema político, incluido el Frente Amplio, ha podido hacer algo profundo en relación a un problema de fondo que es un problema mundial, que tiene que ver con la regulación de los alquileres, con el acceso al precio de la tierra, con cómo las familias de menos recursos que no tienen herencia y que no heredan una casa pueden adquirir una vivienda. O sea, ahí hay un problema político del sistema político del país que requeriría poder pensar un poco más en profundidad. Lo segundo es, sobre lo que dice el ordenamiento internacional, miente. Es falso. Eso es importante decirlo, porque el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales sí son ratificados por Uruguay. Uruguay ratifica y convierte en ley la mayor parte de los tratados y de los convenios internacionales, porque esa ha sido su política histórica, no es una nueva política de Uruguay. De hecho, la aprobación del protocolo de derechos económicos, sociales y culturales es de los 70, y el protocolo facultativo está vigente en este momento. Entonces, la lógica de ponerlo adentro de tu sistema nacional, lo que viene del sistema internacional, llevarlo al sistema nacional, es una lógica que Uruguay ha asumido históricamente, no es algo nuevo. Sí, ahí hago un paréntesis, está la discusión, digo porque este tema lo abordamos en una mesa de juristas, y se vuelve a la discusión de por qué Uruguay se compromete a firmar tanta cosa si después en la práctica muchas veces no lo puede cumplir, o muchas veces no, la mayoría de las veces no lo puede cumplir. Pero recordemos que está ratificado por el Parlamento, ¿no? Está bien, eso está bien. Claro, eso está bien, yo eso lo comparto, ¿no? Hay países como Sudáfrica, por ejemplo, que no firman lo que no pueden cumplir y argumentan, o sea, y nosotros hemos tenido otra política. Ahora, lo cierto es que esa nueva política no es nueva, ¿no? Esto que dice Manini, bueno, ahora entramos en una corriente, eso no es verdad, históricamente fue así, lo podemos discutir o no, es un buen posicionamiento, ¿no? Pero no es un posicionamiento nuevo. Y lo segundo es que eso sí se convierte en ley, porque entonces es una ley nacional, no es que no está dentro de nuestro ordenamiento, sí lo está. Pero si vamos a dar la otra discusión, demos la otra discusión, pero lo que dijo no es verdad, y eso también es importante decirlo. Lo siguiente sobre la separación de poderes y el enojo de la justicia, yo creo que no es que Manini no entiende cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Porque una cosa es que uno puede decir, bueno, yo qué sé, yo también me enojo, yo como feminista me enojo un montón con la justicia, ¿eh? Ahora, nunca creo, en ningún momento creo que la justicia tenga que hacer lo que el poder ejecutivo, lo que el poder legislativo, o sea, cada uno tiene un rol, y lo que quiere decir que haya roles, sistemas de pesos y contrapesos entre los poderes es que nadie tiene el poder total, o sea, nadie tiene todo el poder como él, de alguna manera creo que lo que está planteando. El poder tiene que ser del Ministerio de Vivienda, o sea, del poder ejecutivo, o sea, un régimen presidencialista y ejecutivo que pase por arriba al resto de los poderes que son los que le ponen límites, porque esto es un acto claro de un límite. Entonces, no aceptar los límites y considerar que los límites están por afuera del sistema es preocupante de una persona que sí sabe bien cómo el sistema funciona. Agustín. A ver, primero lo evidente, ¿no? Los fallos de la justicia se respetan sin más, o sea, que hay un fallo de la justicia que se tiene que acatar, como dijo Patricia, esto no inhibe, tal como dijo Patricia, que uno se puede enojar con los fallos, le pueden gustar más o menos, los puede criticar, pero bueno, el sistema democrático, como bien explicaba Patricia, creo que se basa en que el poder está repartido, en que hay pesos, en que hay contrapesos, en que hay órganos jurisdiccionales. No, no, voy a... Patricia explicó muy bien. Dicho esto, yo creo que Manini plantea una discusión interesante, relevante, y que tiene un punto. Y yo creo que acá estamos, no entramos en el tema de fondo, del problema, que no es la pataleta de Manini, que concuerdo que hay una parte que no me gusta tampoco, pero el problema de fondo. ¿Alguien cree que vamos a solucionar el problema de vivienda en este país a partir de fallos judiciales sobre quien va y ocupa el terreno? ¿Les parece que los mecanismos, que es razonable? A ver, a mí el fallo, no soy abogado, conversé con algún abogado para preparar el tema porque me llamaba poderosamente la atención, y leí y comparto mucho la columna de Nelson Fernández y el observador sobre este tema, que la producción nos compartió sobre este tema. Acá hay una cantidad de hechos que pasaron, que empiezan en el 2019, con una ocupación que se hacen de 300 personas a la vez de forma organizada. Hay una lógica en los últimos meses en este país de ocupaciones organizadas en muchos terrenos. Y hay... ¿Qué pasa, Patricia? Y hay normas jurídicas que cumplir. En este caso hay un fallo que entiendo conversando con varios abogados que no es nada evidente y que implica que el Ministerio de Vivienda le va a dar una vivienda a una de las familias que obviamente la justicia determinó porque así lo tiene que hacer porque hay que cumplir con los fallos judiciales, y esa misma vivienda no se la va a dar otra persona. No significa que acá se está creando más stock de vivienda, no significa que acá hay más vivienda que solucionamos ningún problema de vivienda. La idea de que podemos solucionar los problemas, que para mí es el fondo del planteo y que de Nelson Fernández en la columna, que es con lo que yo realmente comparto... La idea de que podemos solucionar un problema político, tremendo problema político, de vivienda que todos los gobiernos han sido incapaces vía fallos judiciales, me parece como ridícula. Y la idea de que las ocupaciones no deban ser, no deban tener una adquisición que implica en este caso varios delitos, no tengan que tener una condena de la justicia clara, también me parece como muy... No, 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 ya te dejo. En ese sentido me parece que no podemos obviar, porque creo que acá en esta mesa nadie nos simpatiza particularmente a Manini, creo que muchas veces es fácil irnos por el lado, no, porque Manini y la crítica a la justicia y esa cosa que hace sobre predominanza del poder político, que lo comparto plenamente, pero en este caso creo que hay otro tema que está ahí y que no podemos dejar de mirar y que es la judicialización y la búsqueda por solucionar vía judicial problemas políticos muy, muy importantes. A ver, Karina. Voy a hacer una pregunta a todos nosotros. ¿Alguien quiere conscientemente mudarse a un asentamiento? Si tuviera alguna posibilidad de no hacerlo. ¿Puede haber algún avivado? Yo no digo que no, pero la inmensa mayoría de las personas que terminan ocupando y no estoy con esto apoyando ningún movimiento de ocupación y nada por el estilo, no quieren vivir en un asentamiento, no quieren vivir en un terreno como el que estaba viviendo esta familia o estas familias, una de ellas que está en terrenos anegados, en terrenos sanitariamente muy complejos que no deben ser habitados. Nadie está acá incentivando irse a vivir en un asentamiento, pero por algo suceden estas cosas. Y tampoco estoy de acuerdo de que esto tenga que judicializarse. Un recurso de amparo no es la judicialización del tema. Es evidente que el tema de la vivienda, como creo que todos estamos de acuerdo, es un tema político y es evidente que los sistemas políticos no han estado a la altura para solucionarlo. Los gobiernos no han estado a la altura para solucionarlo. Y acá no estamos hablando solamente de estas personas que no tienen casi ingresos, porque recordemos también un poco, a ver, yo leí la columna de Anelso, estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dice, pero esto no significa generalizar a todos. Sí, hagamos un paréntesis capaz que... Son dos recursos de amparo. Son dos recursos. Los oyentes no tienen claro a qué columna hacemos referencia, ¿no? Y tiene que ver con que el título, a grandes rasgos, lo sintetizo, era que la justicia de alguna forma terminaba premiando al final la ocupación de terrenos, ¿no? Y ahí lo que dice Karina, capaz que en el medio está lo otro, que es... Hay grises. Sí, y el pronunciamiento va sobre todo, o sea, la justicia ahora hace este pronunciamiento que dice el Estado le tiene que otorgar la vivienda en función de la situación que había quedado planteada, que era, no ocupe, desaloje, ¿no? Esa familia quedaba desalojada y en situación sin tener nada, con niños, ¿no? Exacto, una familia con niños, una familia que estaba trabajando, una familia que, bueno, no le daba, no le daba ni a palos. O sea, esto no significa que vaya mañana mi hija o mi hijo, que podrían tener eventualmente acceso a la vivienda, aunque le va a costar muchísimo, y ocupar algo y que la justicia le dé la razón. O sea, me parece que eso es generalizar algo que no tiene sentido. Por algo es un recurso de amparo, por algo los recursos de amparo también se están utilizando mucho en los últimos tiempos para casos de salud, para casos de medicamentos de alta especialización que no se dan en Uruguay, porque no hay otros mecanismos judiciales o porque no hay otros mecanismos, ni siquiera judiciales, porque no hay otros mecanismos administrativos. Entonces, cuando pasan estas cosas nos muestran que hay agujeros, que no tenía que haber un recurso de amparo para dar unos cuentos que hay un agujero en la vivienda, y que viene de hace muchísimo tiempo. Esta decisión, y hablo de esta familia, pero podríamos hablar de otras, esta en particular habla de esa situación, y no necesariamente hay que generalizarla a cualquier otra situación de ocupación con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién quiere mudarse a un asentamiento? ¿Quién en su sano juicio quiere mudarse a un asentamiento para vivir en condiciones paupérrimas? Sí, infrahumana, ¿no? Yo creo que Karina al comienzo decía esto hay que separarlo en dos, y en la segunda ronda hablaré del fondo del asunto, y es lo que hizo ahora, ¿no? Es decir, no queremos tapar, nadie creo que quiera tapar el tema de fondo que estamos discutiendo a través de las cortinas de humo de Manini. Yo creo que son dos situaciones que hay que analizar. Una tiene que ver con un importante dirigente político, senador de la República e integrante de una coalición de gobierno y sus declaraciones sistemáticas contra la justicia y esas atribuciones de poder, que fue lo que hablamos hasta ahora. Y otra cosa distinta tiene que ver con este fallo en particular y las ocupaciones. Yo creo que en Uruguay siempre creo que cualquiera que haya leído la Constitución en su época licial le llamaba mucho la atención esto de que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda, al trabajo, porque uno decía, bueno, pero eso es mentira, ¿no? Es decir, está en la Constitución y no lo aplicamos. Es decir, y bueno, ahora resulta de que tan legal como otras normas es la Constitución y por lo tanto se entiende razonable reclamar por ese derecho que está garantizado constitucionalmente. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Hay, Gabriel, oyentes como albérico que dice, el derecho constitucional a la vivienda no es tal, sino una enunciación. Dice que las personas tienen derecho a gozar, no dice que tienen derecho a tener. Sí, también tenemos derecho a gozar de la vida en la Constitución y no sucede siempre. ¿Albérico Barrios debe ser? Lo que digo es que es razonable que los ciudadanos exijan el poder ejercer ese derecho, que obviamente está limitado. Es decir, nadie en la Constitución, como bien dice el oyente, no dice que el gobierno debe darle una vivienda a cada ciudadano. Pero también hay que contextualizar esto, tal cual lo planteaba Karina, en el contexto que se dan las cosas. Estamos hablando de familias en situaciones desesperadas, no estamos hablando de movimientos políticos, sociales, procurando la desestabilización nacional como al final termina afirmando Manini. ¿Puedo decir que sí? ¿Eso es lo que termina diciendo, Gabriel? Eso, una cosita que me parece importante sobre esto, porque creo que no es solo Manini, sino algo también de lo que planteaba Agustín, y creo que hay una cosa que es preocupante sobre eso, es la permanente sospecha sobre la gente pobre, ¿no? O sea, primero que hacemos competir unos contra otros y decimos, bueno, hay gente que ocupa el terreno en contra de gente que le merecería la vivienda. Bueno, no, no quiero... Me parece perverso decir que hay unas personas que no pueden acceder a la vivienda porque otras personas ocupan el terreno. No, hay un montón de personas en situación de pobreza que no tienen posibilidades de acceder de otra manera. Y me parece que ahí hay una cosa de clase muy importante que no se puede ver en algunos análisis. Es decir, bueno, ¿alguien tiene idea, no? Esto que dice Karina, lo que es de verdad no tener un lugar para ir y no tener un lugar para vivir con tus hijos. No tenemos idea. Entonces, teorizamos sobre lo que el otro tendría que hacer, pero sentados en nuestras casas. Entonces, esos análisis son complejos, ¿no? Porque siempre llegamos a un lugar donde los pobres generan sospecha, donde los pobres están abajo de la lupa, ¿no? Es muy fácil para el resto del sistema decir, bueno, el problema es que las soluciones que toma la gente pobre no son las soluciones adecuadas y, por tanto, no son legales, ¿no? Porque si hay algo que te convierte en ilegal es ser pobre, ¿no? Si no, eso explica, de alguna manera, que la ilegalidad se compone en la pobreza, cómo se componen las cárceles y qué fácil que es para la gente de la clase alta infringir la ley y no ir a la cárcel, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, acá hay un componente de fondo que es muchísimo más complejo. Y lo segundo, sobre la ocupación de los terrenos, estaría bueno también pensar cuáles son las nuevas condiciones y el precio de la tierra. O sea, estamos en un momento de crisis económica, ¿no? Agustín decía, bueno, en los últimos años venimos entrando en una situación de crisis que con la pandemia se agudiza y muchísimo. Entonces, ese es el resultado, ¿no? Cuando decimos, bueno, empieza a entrar gente en las condiciones de la pobreza, es ese el resultado, es eso lo que pasa, que hay gente que no tiene condiciones de vida. Entonces, me parece que criminalizar, ¿no? Me parece que poner en sospecha, me parece que poner a competir pobres contra pobres es una diferencia, ¿no? Cuando tanto le pegan en este último tiempo a la ideología, ¿no? Y es tan difícil poder decir que uno se posiciona en un lugar u otro desde la ideología, como si eso fuera una mala palabra. Creo que ahí tenemos una diferencia entre la izquierda y la derecha sobre lo que creemos que tiene que ser y lo que no. A ver, Agustín. Dos cosas que me parece que quisiera volver. Uno, parecería que hay como una contraposición, ¿no? Entre el respeto de la ley y los derechos sociales. Parecería que hay una contraposición entre un país donde haya un respeto a la ley, se haga ver el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y lo dicho sea, y es una tontería absoluta. La correlación es la inversa, ¿no? ¿Alguien cree que los países con más desarrollos de estados de bienestar, los países del norte de Europa, se pueden ocupar terrenos? ¿Alguien cree que esa es la forma en que se regulan los países más avanzados en materia de derechos sociales? Esa es una tontería. Contrariamente a lo que nadie lo dice, pero entiendo que como que se deja entrever el respeto de la ley, el rule of law, es parte del desarrollo económico y la posibilidad a partir de eso de poder generar mayores derechos sociales, mayores estados de bienestar, mejores políticas de vivienda sociales y educativas. Entonces, esa cosa de, bueno, no, como no hay soluciones, como hay problemas, acá vale todo. Está bien, yo entiendo, lo entiendo desde la gente que tiene necesidades, lo entiendo. Ahora, no tiene ninguna evidencia y todo lo contrario. Y no hace más que mirar el barrio, no hace más que mirar para los costados, mirar para alrededor del Uruguay y ver cómo es el respeto a la ley en los distintos países y el impacto que eso tiene en las economías y en la sociedad. Entonces, ahí no, no al lugar. Es un error tremendo. Y segundo, es verdad lo que dice Patricia, no deberían competir. No debería ser así. Yo estoy totalmente de acuerdo de un fracaso de políticas públicas de todos los partidos en esto. Ahora, la realidad es que esta vivienda que le dieron a esa familia, que Karina relataba, que probablemente es una idea angustiante, no se la dieron a otra familia. Esa es la realidad. No debería ser así correcto, pero esa es la realidad. Esos son los hechos, porque no se construyó una vivienda más. Lo que hizo fue, bueno, el ministerio cumple porque no puede hacer otra cosa. El fallo, y esos son los hechos. Podemos, es verdad, es muy movilizador todo el tema. Realmente nos pone, creo que la mayor virtud de todo esto, la mayor virtud de todo este tema, judicializar estos casos, es realmente, nos contrapone contra la realidad crudamente. De acuerdo. Y desde ahí, creo que se tendría que encontrar una violencia, creo que ahí hay una. Estamos discutiendo esto y creo que es un llamador y bueno, capaz que actúa en el ministerio de vivienda y en la clase política en general como un movilizador. Ahora, que no es la solución, yo no tengo ningún tipo de duda. Como no es la solución, tampoco, dar medicamentos carísimos a determinadas personas porque no hay políticas específicas con respecto a esas, en el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo. A ver, no estamos diciendo que los recursos de amparo sean la forma de gobernar judicialmente, para mí no lo son. Pero es lamentablemente, pero es lamentablemente un mecanismo al que a veces hay que llegar porque, bueno, porque los estados no llegan a tiempo con otras decisiones. Y acá, que yo también me pregunto por la familia, ¿dónde quedó la familia que estaba esperando esa casa? Y me gustaría averiguarlo porque estoy casi segura que en la calle no la dejaron. Pero la otra pregunta era ¿qué iba a pasar con esta familia si quedaba en la calle? ¿Iba a un hogar también? Porque no es defender una familia contra otra. Es decir, vamos a buscar una solución. Si en algo estoy de acuerdo contigo, Agustín, es que este tipo de escándalos, entre comillas, sirven no solamente para que se enoje Manini y la ministra y eventualmente personas que opinan de una u otra manera, sino para que los ciudadanos también nos demos cuenta que hay realidades tan complejas que no se pueden solucionar y que se vienen arrastrando demasiado. Yo no pretendo que ningún gobierno le dé vivienda gratis a todo el mundo, pero hay ciertas situaciones que son tan extremas que hay que contemplarlas, que hay que contemplarlas de alguna manera. Y creo que la división de poderes y la intervención de la justicia tiene esa razón de ser, evidenciar la protección de derechos donde no siempre los podemos garantizar y cuidar. Cuesta muchísimo imaginarme la extrapolación de esto a todos los ámbitos de las competencias, en todas las fallas del Estado, ¿dónde termina? Con temor por lo que puede ser a futuro, o sea, si vamos todo por esta línea del tema de las apelaciones por los medicamentos, ahora la vivienda y demás, ¿no? A eso ibas, Agustín. Exactamente. Habrá que ver cuál es el próximo capítulo. Hay quienes dicen también, bueno, hay diferencias, ¿no? Juristas que dicen, bueno, hay diferencias porque en un caso la salud, digamos, está asegurada. Vos tenés un nivel de atención básica asegurada. Cuando se hacen los reclamos es a un nivel ya superior, digamos, ¿no? Cuando ya deja de ser lo que dice la Constitución en cuanto a lo que vos tenés que garantizar de la salud, ¿no? Lo que pasa es que, ojo con eso, porque eso va evolucionando demasiado rápido en la salud y en todo porque ahora se están haciendo recursos de amparo no solo por medicamentos. Nosotros conocemos gente que se iba casi que a morir si no tenía un pequeño aparatito en el corazón que valía mil dólares y que no lo está dando el sistema de salud y eso generó un recurso de amparo. Entonces, a veces la realidad evoluciona mucho más rápido que la legislación y eso es así en todo. Y bueno, mientras que se adapta, lamentablemente estos recursos a veces son necesarios aunque no es la mejor manera de llevar ni un país ni un proceso judicial. Pero bueno, es lo que hay en algunos casos. Si yo tuviera mi madre... Sí, perdón. Sí, dale, dale, Pato. No, no, es lo que dice la justicia es diferencial. O sea, hay un acceso a la justicia de clase. Hay diferencias en la capacidad de una persona de pagar o no pagar si accede a un sistema justo o no accede a un sistema justo. Y me parece que eso es parte de lo que se plantea cuando dice la facultad de derecho apoya a un asentamiento. Es el problema de que los pobres accedan a la justicia. O sea, ahí también hay una cosa que es complicada me parece en la lectura en la que se hace. No todos accedemos a la justicia por igual. Hay gente que hace cosas gravísimas y tiene dinero y no va presa. O sea, nuevamente que la justicia no es igual y no se aplica igual para todas las personas. Entonces, también es importante tener una gran mensaje de que hay quienes tienen objeción de que los pobres accedan a la justicia y eso, que estén apelando a la facultad de derecho. ¿Quién lo ha señalado? Porque es parte de lo que plantea Manini. Es parte de lo que plantea Manini. Voy a buscar uno de los fragmentos en los que dice, bueno, en realidad, porque acá se mete la Universidad de la República a la facultad de derecho. lo que hace la facultad de derecho es intentar que las personas pobres lleguen a acceder a un sistema de justicia que si falla de esa manera es porque los protege. Entonces, si la justicia tiene elementos para protegerte, que vos puedas acceder o no acceder a eso también depende de los recursos a los que puedas acceder. Entonces, ahí hay una diferencia importante y este país tiene un problema gravísimo de acceso a la justicia. Eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. ¡Gracias!